Sos fanático de las tiras familiares, te divertiste con las repeticiones de casados con hijos, no puedes dejar de ver las eternas maratones de los Simpsons, entonces anda juntando a tu familia y escondiendo a los menores, porque tenemos malas noticias traen los Nara. La parentela más mediática de la última década vuelve para demostrarte que siempre hay una familia peor que la tuya, con los personajes de siempre, la come billeteras, la hermana solterona, el padre cholulo, la madrastra que canta para el ojene, el cornudo, el amigo pata de lana y los pibes que preferirían ser hijos de Charles Manson. Y si esto no te parece suficiente, presentamos al tío Patova acusado de violín. ¿Viste? Y vos que te habías escandalizado por un pete y una metida de cuernos. Dale, no te los pierdas, que al lado de estos, los Maradona son la familia real de Luxemburgo, los Nara. Muy pronto, desde el estudio, anda juntando para la fianza de Tenemos Malas Noticias.